Hermoso departamento ubicado en zona tranquila y segura sobre la avenida Villarroel, cerca a la avenida América y a pasos de la clínica Univalle. Con amplios y confortables ambientes, entre ellos una suite con ropero empotrado, además de dos dormitorios, en total dos baños. Con las dependencias completas, con cocina amplia, con cajonería alta y baja. Cuenta con confortables áreas comunes como salón de copropietarios, churrasquero, área de lavado con jaulas de secado de ropa. Con opción de venderse con garaje y baulera, el precio 93 mil dólares. Comuníquese con la propietaria para más información. Con opción a darse en alquiler.